¡Suscríbete al canal! Estamos vivos Ah, bueno Gabri, ¿cómo estamos? Bueno, cabros, ¿cómo estamos? Creo que llega la gente, estoy viendo la recopilación de las arcadas, los ritos y las escalas del suelo Coto, cabros Coto, cabros, cabros, cabros el tepe negro, buena tepe, el tepe, el tepe de pepeo, no fue tu culpa, Carlos, ¿está verificado? ¿en donde? ¿en YouTube o en...? ¿en donde? no se porque estoy en youtube estoy como después de que llegue no sé en casa voy a bajar el volumen y le esfuerzo cabrales si se escucha HD de nuevo, ¿cómo están? bueno ahora voy a tener que ver ya po no haga eso es que me enojo es que te enojas querido weon me da rabia viene con el titulo vamos a esperar a que llegue un poco de gente y vamos a empezar a grabar el capitulo de Taraira ya, vale es que eso, tú digasme cuando quiera ahí empezar por F ¿que? ah, tú digasme cuando quiera ahí ah, ok el carlio se escribió con Twitch Prime se escribió con Twitch Prime bueno carlio, gracias bueno perrito, muchas gracias gracias perrito F dice el Dark Gun provocar los espinosos feliz 2021 el Oscarín dice buena cabros el Jorge Ruiz 34 vine por el titulo está bien perrito rotofar 16 bien bien dice el C44 GTR dice buena el rotofar 18 dice feliz PSU feliz PSU cabro ¿porque no hay tampa GF? ¿que te pasa? ¿que te importa chuchurumane? perdón, lo siento ando, ando no se weon se que me llego la violencia de la nada estoy me siento una persona violenta hoy día osea no violenta sino que violentada ha no se yo dormí un rato antes de ir para acá y llegué con dolor de cabeza como pucha no quiero streMR pero pero dije ya las 7 y media y se pasó bien ese rato así que está bien perrito quizás a mí se me pasa en ese rato porque yo estaba haciendo caca y después salir del baño y salí enojado Típico mucha fuerza salí enojado weán salí de wedge enojado Y yo como puta la weá No de nuevo No de nuevo Y eso pues weón Es como que tengo ganas de gritar weón, yendo con Taldo brigio Está ya así Es de estar en la palia de ese weón weón No weón esta ya si, no weón El Rocky y Os Bajo 131, para cuando el capitulo 9 Para que ahora estemos tonto con Chetumare No sé qué está... en el título de la we vague que dice... Grabaremos el capítulo 9. Uuh huu huuu uh huu... ¿Por qué usé eso? No sé. cjęse. El obito dice... 공ista grita. No, no no quiero... No quiero. este El Noturoboros. Te amo... Zaaaaara F... la acabo de cagar videos feo ¿yo? ¿por qué? no, chao nomás chao nomás chao nomás no weón, hoy día me echa corta, así que no weón me acabo de dar cuenta que Games Done Quick está en vivo weón con 127.000 espectadores, ¿por qué nosotros no tenemos tanto? cabros, vayan a avisarle a sus abuelos que nos vengan a ver para yo insultarlos oh le apuesto que sus abuelos amarán que yo les diga les diga cosas de del averno del averno el J313x, le dijiste ciego a tus subs, what? what? ok Fran009, Carlos va a invitar a jugar a los seguidores de su secta Carlos es verdad eso Carlos ¿qué? no, es Carlos está en otro mundo perdón Rocky 121 si lo que te respondí fue muy feo weón así que eso lo siento uuuh que bonito todo se fue a la B ya no me arreglaron en el número eso si, está bien perrito está bien perrito está bien perrito sí, está bien hoy día voy a andar con mi voz grave el Guti Live 15 va a ir a Irán Carlos vas a ir a Irán o el loco con voz grave puedo ponerla aún más grave o Carlos el Stain Fox dice calificaron a los pacos como los policías más peligrosos más que los despedidos jajaja está bien, sí, está bien está bien eso suele pasar bueno los cabros como estamos weón el Oscarín dice Carlos esperando a que llegue gente la gente nos vimos giles conchetumare está bien, sí está bien el Drogas dice lo deep el Jorge Ruiz 34 jueguen Apex Legends ese juego todavía está vivo oh, muchas gracias ah, sí que leantia creo que sí no, no tenía ni idea el Unistar bueno perrito hace tiempo no te veo ¿cómo estamos? saludos a todos los cabros saludos a todos los cabros Sara F insulta a Donald Trump por titular la la concha de su madre ah, pero que weón el viejo es sabido en todo el mundo que ese viejo ha weonado si ese viejo no es político ese viejo es un es un showstar y está por ahí nomás solamente tiene plata su única gracia ¿empecé mejor? ya para que pares de decir para que pares de decir esas barbaridades ya ok en algún momento me ha llegado una bomba en la cabeza una bomba ironía en todo el hocico el cual Ale dice Carlos hiciste tu insulto diario al LGTB más te quiero mucho pero eso es terrible progre yo le succino a todos a los LGTB plus IJKLM niño PQ ya, está bien perrito SAAAAAAAA dime Mika dime Mika me va a bajar la situación ya lo sé me va a bajar el volumen me detení ahí sí no todavía no ah ah ahí ahí sí supongo que sí no sé me bajé el volumen en general no cómo me escucha no sé no sé tú sabrás no no sé te escucho bien o no te escucho bien te escuchas bien por favor no pares de cambiar cabrón no quiero poner el juego de fondo ya para que no me digan es que andamos desagradable hoy día tú y yo andamos súper desagradables bueno que nos pasa solamente le digo porque siempre que escuchan el sonido del juego me empiezan a molestar porque no porque no se ve y con razón porque me ha pasado todas estas veces que empiezo a jugar y empiezo a jugar y pongo la imagen de fondo que es esa es como está bien perrito está bien está bien está bien calito lo único que me va a molestar es a la gente porque yo voy a bajar el volumen mucho de mi de mi audífono va a bajar el volumen de mi audífono pero se va a escuchar bien pa los cabros así que si gritáis con el sonido saturado solamente no vas a molestar a ellos a mí no yo lo escuché normal yo lo escuché normal porque tengo el sonido bajo porque ya no confío en ti ah está bien está bien se fueron 87 personas de nuestro 3 por romperle los tímpanos ambos tímpanos Ah, yes. Perdón, gente, estoy... ando probando, ando probando cosas. Ando probando la saturación del micrófono. El efecto de la perra. Yo soy de la perra, güey. No puede ser esta cuestión. No puede ser esta cuestión. Huevo duro, que si se ocurren a World War III, Estados Unidos está lanzando a Obama Bomb. Oh, loco de eso, güey. Te voy a callar tú mejor, por favor. Te voy a invitar, te invité, por si acaso. No actualicemos los mods. Actualizar los mods. Bueno, ya. ¿Quieres actualizarlos antes de jugar? Wait, wait, wait. Hay una actualización de Team of Loader. Auto-update. Nos va a romper los mods. No, no. Bueno, si lo hace, terminamos la serie y empezamos Calamity. Bueno, bueno, ya. Ya. Oh, el proceso no tiene acceso al archivo porque está siendo utilizado por otro proceso. ¿Es para qué? No sé. Supongo que el archivo que está siendo utilizado por otro... Supongo que el archivo que está siendo utilizado por otro... por otro... por otro... por otro archivo, ¿qué? Ya, me voy a descargar este mod. Ya. Ya, yo lo descargué. Es súper cortito la cortita. Loco, es terrible cortito. Loco, es terrible cortito. Está súper bien. ¡Uf, men! Se suscribieron. Se suscribió con Twitch Prime. ¡Sí! ¡Sí! Gracias, perrito. Muchas, muchas gracias por tu... Loco, te voy a pitear el micrófono. Te voy a pitear el micrófono. Te voy a pitear el micrófono. En volarse. Te voy a hacer comer pan con vidrio, y vamos a parar de deslimiar... ¡Eres tu culpa! Te voy a hacer comer pan con vidrio, bojo. El Genistar Carlos. ¡Feliz cumpleaños atrasado! Gracias, perrito. ¡Ay, Dios! ¡No! ¿Qué? ¡Craché el juego! ¿Por gritarle el micrófono? Por gritarle el micrófono, justamente. Dice, un error ha ocurrido mientras descargabas Bust Assist. El cuestión del radar. Dice, se ha detectado que el mod fue construido con Team Mod Loader 0.11.5 y estás usando el 0.11.6. Ah, ya, es que ponele a continuar nomás, por lo que no actualizaron los mods cagaron nomás, pues no vamos a poder usarlo. Sí, sí. Vamos a cachar al tiro. ¿Quiénes son de pana? ¿Bus cachai o no es lo que estoy hablando? Ya, mods. ¿El boss highlights? Ah, buchita. Ese quedó anulado. No. Pucheta. No hagas el post-puburri. Enable mods. ¿Qué? Ya. Ya estoy listo, perrín. Estoy listo, perrín. ¡Buena, Carlos! Si estamos de la perra, ¿o no? Si lo estamos. Weón, hoy están bacanes, dice el rotofar. ¿Por qué? O bacanes. Eso es para el cumpleaños. Jajaja. Bueno, sí, lo mismo. Espera, ¿qué? ¿Qué? Espera, Carlos, creo que hay alguien de cumpleaños. ¿Vos sabés lo que esto significa, no? Yo mismo. Tú no estás de cumpleaños, weón. Ya pasó tu cumpleaños. Pan con vidrio. Ahí está. Perpengui34, hoy es mi cumple. Quiero pan con vidrio. Jajaja. Mira, en vez de pan con vidrio te vamos a dar un regalo muy especial. ¿Tú pones la canción? Un regalo muy especial, que es con mucho cariño de parte de nosotros. Broco, deja cacharse que ese... Si es que puedo... Yo sé cuánto, debería haberle hecho una copia de seguridad antes de... No, las copias de seguridad son pa' weones, Carlos, dale nomás. Pa' nosotros, pa'. Ya, bueno, sí, está bien. Jajaja. Espera, espera. Ya. Oh, mi una esperanza y día que, wea, me pasa. Ya, está bien. No veo ningún error. Ya, ya la puse, ya la puse. Ya, ya la puse, ya la puse. Ya, ya, ya la puse. Ya la puse. No la escucho. Ay, yes. Perpengui34, feliz cumpleaños el día de hoy, 6 de enero. Felicidades, perrito. Felicidades, perrito. Muy feliz, muy feliz cumpleaños, guachito. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, perrito. Feliz cumpleaños, perrito. Felicidades para ti. Yeah. Ay, yes. Perpengui34, ¿qué está pasando? Bueno, esta es nuestra tradición para la gente que está de cumpleaños, guachito. La gente que está de cumpleaños, a nosotros nos gusta celebrar las celebraciones. Así es. Así que, feliz cumpleaños, guachito. Feliz cumpleaños, un aplausito para ti. Que la pases muy lindo, guachito, y que la pases muy bien, guachito. Te queremos mucho. Te queremos mucho, mucho. Mucho, mucho. Ahora están condenados a escuchar esta canción con nosotros. Completa. Espera, el Frank. Señor Carlos, llevamos esperando el especial 100k desde hace una década. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo, digo? Es que yo no sé hacer especiales, pues. Para mí eso es como... El canal llegó a un número bacán. Y no se me ocurre qué hacer. El Brimstone 45, celebrar las celebraciones celebradas. Exactes. El Koga 800, yo estoy de cumpleaños, el 14 de febrero. Felicidades, guachito. Todavía no es 14 de febrero, pero... Cuando lo sea, le celebra en el cumpleaños. Me va a venir a pegar la señora Rompo porque estoy haciendo retombar el piso con los aletazos que le pego al sillón. Ah, ¿está en tu casa? Yes. Yes. Graba todos los gritos. Dice el Bernard Hermosilla. Chaves o no Chaves, el F está igual que esos borrachos culiados en el cumpleaños. Es como el tío borracho en la fiesta del sobrino. ¡Eeeeh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Va a estar chiquitito! ¡Va a estar chiquitito! Está bien, sí, perrito. Después lo toca. ¡Feliz cumpleaños por Penguin, por si acaso! ¡Feliz cumpleaños! Si es que todavía estáis por ahí, ¡Feliz cumpleaños! Y si no estáis por ahí, también ¡Feliz cumpleaños! Si aún no te has ido por el cringe que generamos con esta canción, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, perrito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, huachito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que la pases muy bien! ¡Te queremos! Koga 800, me voy a cambiar el nombre, D3, la cuanta, D3 Twitch. ¿Qué? Ok. Bernardo Hermosilla, el tío que se pone weón porque no le pasan los terrenos de la abuela. Está ahí encima, perrito. Es que dijeron que yo era como el tío que se pone weón cuando se pone borracho. ¿Ah? Y... El cabrón dijo que yo era el tío que se pone weón porque no le pasan los terrenos de la abuela, po weón. ¿Qué mierda? ¿Le puse a intercambiar? ¿Qué wea? Oye, perrito, ¿te envité por si acaso? No me acuerdo cómo ven los mensajes, perrito. Ahí está. Jajaja 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 MaxGamer dice El F nunca estará tan borracho como el Raba en Año Nuevo, cabros, tranquilos. Jajaja 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 Y hacemos el capítulo obligatorio sacando clorofita Te acompaño, perrito Oye, perrito, te acompaño Te voy a poner el equipo verde, por favor, perrito ¡GRACIAS! ¡Que me le endura! No ¿Loco te has fijado que hemos jugado esta huella de juego por ocho años? No, mentira, por seis Y seguimos siendo malos Exacto ¿Loco, ya te pideaste 50 huesos de enojado? Estaba enojado yo Estaba más enojado yo Estaba enojado, perrito, ¿qué te pasó? ¿Te da en la cabeza todavía? Desperte ¡Loco, dormir es para imbéciles! ¿Por qué lo decís? A mí me gusta dormir, que güey te creí que te mate, culiado Sí, pero despertáis de la perra Está bien, sí No hay mejor manera de despertar que de la perra No hay mejor manera de despertar que de despertar de la perra La cosa es que yo estoy pensando seriamente en I am of the female dog ¿Qué cosa? Estoy pensando seriamente en hacer guayas, ¿cachai? Es como terminar mi construcción, güey, en algún momento Así como... ¿Cosa mala? No, pues güey, así como el capítulo de armando casas pero armando puentes armando torres para después tirarme en un avión y explotarlas Cosas así, ¿cachai? O hacer la embajada de Estados Unidos en el juego Verdad que queríamos... Teníamos grandes planes Teníamos grandes planes para este mundo Todavía quería llevarlo a cabo Perdón Siento que sería bacán si hiciéramos el esfuerzo de hacer cosas bonitas en el mundo del calamity mod Porque más gente juega al calamity mod Y un mejor juego Y va a estar más... ¿Estáis discriminando este juego por ser... Este mod por ser malo? ¿Y por qué no lo entendemos? Porque yo lo haría Sinceramente No hay nada de malo En lo que acabo de escuchar Me quedé pensando Para buscar las cosas malas Pero no, no hay ninguna No, si dije puras guayas buenas Puras cosas... Cuerdas Es que no estoy acostumbrado Está bien, perrito Loco, ayer jugué como... Cinco minutos en el mundo Quiré a ver algo Y parece que este mod... Sí, bufea a los jefes ¿En serio? Estoy seguro que este mod bufea a los jefes Loco, me puse el... O sea, invoqué al destructor Y nunca había visto a ese jefe con tanta... Con tantas bolas Los jefe con tantas bolas Esas bolas... Ah, las energy cells O sea, es... Esos... Los drones que... Los drones, sí Los drones, sí Los drones, sí Los drones, sí Nunca los he visto con tanto... Con tantas pelotas Con tantas pelotas Con tantas pelotas Sí, para ver el jefe Y me aproveché de hacer una... De invocarme unas cuestiones del... ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Esto de eternidad? No, 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 no... Los cofres Los mémicos De corrupción y carne, sí ¿Ahí qué tal? Me dieron la pistolita de dardo Lo cual me gusta Ya, ¿y qué más? Me dieron los nudillos de carne Por si quieres que lo uses Para que me focusen a mí, no a ti Pero es que como ayer Con el duque Ya pasó Ya probamos eso Fue como... Loco, yo creo que unas balas de clorofito Nos salvarían en... Contra el duque Sí, ¡ah! La matamos al tiro ¿Cacháis lo que estoy tratando de decir? ¡No, huevo! Si el perrito yo cacho al tiro Lo que estás queriendo Estaba ostresando Nos está tratando de hablar Como sorrón No me hagáis burlas, tonto huevo Mira que yo me siento mal Y te voy a pegar No te vas a sentir mal No vas a sentir mal Algún día Algún día Pero ahora no No, ahora no Pero algún día me voy a sentir mal Acuerdo de mis palabras, huevo Algún día me voy a hacer sentir mal No hoy Ni mañana Pero algún día Está ahí así ¿Quién se metió? ¿O quién se fue? El bot El bot Mira, huevo, inútil ¿Quién te dijo que te podía ir? Bro 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 Lo costante de Minecraft De la 1.10 Oye Carlos ¿Cómo te he hecho las donations? Eh Por Por la Por 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 No más podemos Si no tendrías que usarla Tendrías que suscribirte Usando Match Creo que el match usaba La tarjeta match puede ser utilizada como una visa internacional Que puedes utilizar para suscribirte y realizar donaciones a la cuenta de puré con Merkent No Está muy bien Está muy bien Está bien Sí Jajaja Jajaja Oh, vi un cuadronito, hueón Me lo quiero llevar Voy a robarle este Muy bien Cuadronito Slime Y no me invitaste Eso es como un pico, hueón No me invitaste a nada, hueón Siempre saliste Mira, hueón Lo que te he contado es que mi mamá tiene un dicho O sea, que cada vez que pasa algo malo Dice Por la reapertura del mono ¿En serio? Sí Es como tan Ah, pero ¿Por qué dices esas cosas? ¿Por qué empezaste a decir esas cosas? Por la reapertura del mono Está bien Sí, ve rico Al menos dice cosas Al menos habla Yo iba a decir algo cruel Pero mejor no Por lo menos está viva Por lo menos está viva Por lo menos se mueve Qué ordinaria Ay, Dios mío Es que es ordinaria mi mamá ¿Qué? ¿Empezamos a grabarlo todavía, no? ¿Todavía no? Vale, shot Le dalo nomás Le dalo nomás Luego tengo cualquier llave de oro ¿Qué hueá voy a hacer con tantas llaves de oro? Así que en estas hueá son inútiles ¿Me podés hablar, por favor? Yo todavía estoy investigando la dungeon La dungeon ¿Tienes el... No sé Álvaro de un escudito de paradis O sea, un escudito de... De obsidiana O no sé, no cacho ¿Cómo se iba a pillar? Un escudo cobalto Pero es que el angst shield Yo cacho que en estas hueá vale callar Papo Si tenemos el knockback immunity Del even more money de fires ¿Para qué lo vamos a tener? No sé, inmunidad a los de buff ¿Qué tal? No, deberíamos tener un... El even more money de fires Debería añadir inmunidad a todos los... No quería nada, perrito ¿Qué? ¿Qué va a campo? Vean, en mi tiempo Esa cosa no era nada así Pero que se... Que se puede hacer solamente Con una mesa de encantamiento Que se saque después del moon lord Y que no se puede usar Con ningún... Con ningún mod Que no sea el calamity No, no sé, no sé nada Que no sabéis vos Vos lo sabéis todo, weón Oh, mira, pillé una lanza de agua Aquí, weón Eh... Tómatele ¿Qué? 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 Está bien Es un material esta hueva Oh, la cuestión lista Es un material ¿Qué pasa? Obvio, obvio Sí, ese que es los huesos Que a ratos Pero no te dije Porque se lo olvidó Eso es como la corneta Eres como la corneta Como las re pichulas del mono Como las re pichulas del mono ¿Tú sabes que pichula un garabato? No Sí, weón Para decir que cada cosa Cada palabra No Chucha y pichula Es un garabato La gente no la dice En contextos formales Hay muchas cosas Que la gente no dice En contexto formal Weón Se dice en un contexto formal Al menos formal De en el trabajo Podéis decir Weón Con tu jefe Pero no Podéis decir Pichula Es que los jefes de Chile Son tan como la récord neta Está bien Vos Vos eres mi jefe Vos eres mi jefe también Somos las dos písimas personas Yo Digo Como sois tu jefe Y como sois mi jefe también Yo digo que pichula Y chucha es un garabato ¿Qué es esta wea de Fox? What? Bueno, yo digo que estoy Por contrato inmune A tus cosas que digas Ya, puta El contrato Específico Carril específico Bueno, los cabros del chat Yo creo que vamos a grabar al tiro ¿Te parece, jefe? Me voy a matar el hocico, weón Ah, el puño en el poto Sí, exactamente No Elimino el cuadro Oye, dejemos los cuadros acá en el En la cosa Así, 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 así Está bien, sí, está bien Me encanta Como una vez un comentario me dijo Que yo estaba terrible Viola sacando el cuadro de Pony Para ponerle la casa Así como Carlos, terrible callaba Sacando el cuadro de Pony Me encanta Está bien, pues, weón Después no le digas eso a tu jefe, porfa Es el dragger No le digas la palabra con W Weón W W Ah, odio el reggaeton O no O no lo odias O no O no, Carlos Está bien, sí, berrito O no O no ¿Qué decís tú? ¿Ah? Yo digo que sí ¿Ah? ¿Qué? No, no ¿Estás seguro que decís que sí? ¿Ah? Yo digo, no, que no Te voy a alejar de mí, por favor Ándate No ¿Qué? Ah, tenés Te veo con el gusano en la mano No Quiero abrir las bolsas Loco, te vi guardar el gusano Loco, aléjate Quiero guardar mis bolsas Oh, shit Esta güeya quería que me dieran Ya Y me las voy a poner en vanidad Porque son terribles lindas ¿Eres el duque del pede? Gusano en la mano Soy un hueón ¿Es Ferry bucal de mesa? No No sé No sé cómo te chucha Lobo el furry ¿Lobo el furry se llama el que me preguntó eso? No Pero simplemente leía el nombre Porque me llamó la atención Ah, ok Está bien, Carlos Está bien, Ciberrito Ya Puso un compadre Puso un compadre Oye, oye Oye, oye Oye, pero ¿Qué vamos a hacer? Vamos a matar al Esqueleto mecánico Tengo dos invocadores Ok ¿Cómo se hacía la picacha de De Hallow? Con las almas de los tres jefes Mierda Voy a poner un anuncio Está bien, sí Perdón, gente Pero necesito Necesito comer Te imagino con una pistola en la mano Discúlpame, Diosito Poner anuncios Reproducir anuncios de 60 segundos Yo siempre meto de 60 segundos Discúlpame, Diosito Con la pistola La imagen de Peter Griffin Con la pistola en la mano Perdóname, Diosito Reproducir anuncios de 60 segundos ¿Con cuál saco clorofita? ¿Solo que se puede sacar con De Hallow? Sí Mira los Maravillosos Hijos de la maraca La verdad Ah, pero ya va a ser de noche Si igual no falta tanto Me cago en todo, güey Ya, así que cabrón Por la próxima media hora Simplemente vamos a Vamos a ignorar el chat De vez en cuando Cuando salga un chiste Chistoso Que diga Carlos Terrible Feo Voy a leerlo Y me voy a reír con ustedes Pero Por mientras No En su mayor parte Vamos a ignorarlo Por completo Sí, así que Esfuércense si quieren Cagarlo en la lea Sí, digan chistes bacanes No que No lo mismo de siempre Ah, la hueá tonta O la chucha Pero gente Es de verdad Por cierto Pero es solamente Para grabar el capítulo Así que no se sientan Hueones ni nada de eso Porque no lo son Tranquilos F, me perdí 5 segundos del capítulo 9 Aún empezamos Ah, dijeron Carlos Feo Está bien, perreta Ya, voy a empezar a grabar el tiro Antes de que el F pierda Lo que le queda de Fuerzas Vitales Porque cada segundo que pasa Que transcurre El F se va alejando Cada vez más Del F buena onda Que todos conocen Y que Ha cautivado Ha cautivado A miles de niños ¿Cuál es la diferencia De esta hueá? Tomamos mi nana ¡Buena cabrón! ¡Mr. Carlos, ahora habla! F, por favor, saluda Ah, chucha, perdón Estaba moviendo la hueá Buena gente ¿Cómo estamos? Buena gente del YouTube Buena los cabros del Twitch Si lo notaron El F tiene el micrófono antiguo El bueno El bueno Ya, ¿y qué vamos a hacer? Loco, sabéis que Me siento más bacán Para la gente Que para la gente Para no ser Conversa con la gente Y yo Los ignoro Y hago como que Estamos grabando Solamente para YouTube Mira, conchetumare Yo también soy una pura hueá El mismísimo ¿Qué? El mismísimo ¿Vos cacháis que Las hienas hembras Tienen tulas? No tenía ni idea Es como Las mujeres humanas Que tienen un penas rociado Entre comillas Me acuerdo que vos decías Eso en la media Y Que vos decías Eso en la media Técnicamente es cierto Perrito Si Pero No me puedes decir Que es mentira Cuando es verdad Los hechos Hablan por mí mismo Ya, pero Lo sacabas como tema De conversación Muy seguido Ya, pero Continúa con el De las hienas Está bien No, eso no Está bien Puede ser algo Que me intrigaba Nada Era un cabro El chico ¿Qué? Nada más Puede Si, ¿qué más? ¿Qué más querís, güey? Bueno, ya La hembra tienes tú La que más querís, güey Como si eso ya No fuera lo suficientemente Impresionante Tenía razón Que andá exigente Y te voy Me voy No, porque tienen que Quedarte para acá Por favor No te vayas Te quiero Loco, ¿por qué? El ropero Esa es toda la pregunta Sí ¿Por qué? ¿Por qué el ropero? Una ardilla de oro Se murió Toda la hueá El tornado de mierda Que tengo al lado Mató a la ardilla, güey ¿Y ese tornado? Es secreto ¿Efe? ¿Y ese tornado? ¿De dónde lo sacaste? Es secreto ¿Efe? ¿Con qué persona? No, ¿qué te juzgás? ¿Efe, ven acá? Ven acá Esperen, ¿qué hiciste? ¡Ah! No, no, derretó Es del Es del De jing jing Ah, ya Está bien, sí Vaquero Vaquero Ya está de noche Ya, va, 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 tíralo Tíralo, dale Vos, Dylan Me pegó Le pegó Le pegó ¿Por qué me sigue a mí? Esto es que le saco el mijo al nirwean Ya, me puse los nudillos para que me enfuse a mí, ¿ya? Ya, dale Está ignorando completa Ya, concha, no me hagan data la chucha No, pero, loco, no ha empezado No ha saqué el martillo grande Aún no, está ahí muy temprano Ok, ok, está ahí, está ahí Bueno, literal, ese martillo culiado te lo dan Después de matar al ojo de Don Ululu En el Waken's mod Ya, pero el mod es malo Oye, el, el, ¿cómo se llama? El Stan Leebender, algo más de Marvel No, ahora no me lo pienso Buena pregunta, no has visto ¿No lo he vuelto a ver con él? No, no lo he vuelto a ver ¿No lo he vuelto a ver? ¿Qué hice la de él? Está bien, perro No Chistes, güeles, chistes, güeles Eso me recuerda a que ni siquiera hemos vuelto No hemos vuelto al, al bioma verde de abajo del mundo Ah, pareciera un mono más fuerte y me voy a morir ¿Puedes decirlo? Sí, ¡Puedes dejar de seguirme! Gracias El F me grito ¿Alguna vez le ha gritado el F? Es terrible Es como que te grite tu papá Con 20 kilos de coca encima Pero tu papá es de todas formas ¿F? Cabro, rompía el F ¿Qué onda? ¿Cómo que te grite tu papá con 20 kilos de coca encima? Oh, qué chistes, güey, buena buena, Carlos Te cago ¿Tol? Y lo ves que es verdad Oh, la cuestión bacana Ya, me alegraste el día, perro Hice el rey de este Que bien se siente Ah, por leche, mucha, Carlos Ah, por leche, güey, chacarlo Los mejores chistes salen cuando te salí espotinario Ah, los mejores chistes salen así en general Está bien, sí Está bien, sí Pero a ti va a caer la pistola de Dardoz, no sé por qué no la uso más seguido ¿La pistola de qué? ¡La pistola esta de Dardoz! Tengo otro, ¿lo queréis invocar? Mira que dispara rápido Dale, ah, perfecto, ya entiendo Dale, tíralo Va igual a hacer todo daño a esta cuestión No pega tan rápido como el megachark, pero Va igual a hacer todo daño Sí, hace sus 90, 100 Tiene que ser como 90 la coja, hace caleta daño Oye, llegué a llorar y sudar y me meé de tanto con el rey ¿Tanta coca? Ya Ah, ya se ve rico Casi leo, tígale Tengo que tener que morir Ah, es verdad, ya va a morir Voy a curar mi perrito Vaya nomás No se ve Oaah Creo que me encanta la vista de los dardos, los dardos de cristales que los puestan para todas partes ¿Por qué los que estamos han seguido? ¿Por qué? Porque los que están desvalorizados. Tu weón me quitó gamba. Tu weón me quitó no extra. Tu weón me volvió a quitar gamba no extra. ¿Cayó una bomba en la cara? Sí. Sí. ¿Y? Esa pinza culia que tiene me apretó un pezón y me quitó 40 de daño. Rico. Yo creo que puede que esté así porque se me acabaron los cigarros, weón. ¿Estás teniendo síndrome de abstinencia? Quizá. ¿En buena? En físico no siento nada, weón, pero puede ser. Puede ser, weón. Sería brígido. Está mal, eso sí, berrero, está mal. Yo no puedo tener síndrome de abstinencia con esa weón. ¿Sabes qué más? Me voy a alegrar solito, weón. Me ocurre que había veces en que tú gritabas ahí. Es como, ya, ¿quieres que me ponga? ¿Quieres que me ponga prendido? Y tú gritabas lejos del micrófono y llegabas ahí terrible prendido a grabar. Quedaba, quedaba perplejo. Quedaba perplejo. Todavía puedo hacer eso. Obviamente sería, sería, sería como se llama, una euforia fingida. Pero es mi trabajo, querido. Quien yo soy, mi personaje. Podría hacer eso, pero viviría cinco años menos. Exacto. Es una habilidad que me quita años de mi vida. Por eso estás teniendo una crisis de la mediana edad ahora. Exacto. Porque en este momento, en vez de 20, estoy viviendo como si tuviera 65 años. Pero la crisis de la mediana edad es como a los 40. Ya, pero a mí me dio todo junto. Ya se me pasó ya. ¿Te dio todo junto? Me llegó la menopausia y todo incluso. Chao. Brigid. Brigid. Un weón me dio el sendo de Yabu. ¿Por qué? Porque... Porque sí. No, no te quiero contar. Es que es ridículo, Carlos. Estás a burlarte de mí. No, es por eso. Es porque no me acuerdo bien. Pero ahora que estamos peleando contra este culiao y tú me decís Brigid. 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 Y eso fue ridículo. Puede que haya pasado. Puede que haya pasado. Es una palabra muy común. Puede que... Puede que haya pasado. Puede que haya pasado. Oh, perdón. Estaba abastezándome. Ay. Sí. Bueno cabrón. Aquí logramos conseguir la picota para poder ir a la jungla y así poder tener armas menos malas. Estoy grabando. Ah, sí. Estoy grabando. Oh, menos mal. ¿Te imagináis no grabar nada? Ya te voy a cortar la tula ya, weón. Yo me la cortaba. Sí. Total no la uso. Jajajajaja. Jajajajaja. Está bien, prejuelo. Está bien. Ah. Jajaja. 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 Buena cabrus. Mister Carl va al habla. Y mi pene solamente lo uso para orinar. Soy Matías del Río. Y mi pn lo uso solo para orinar Godly Pickaxe, la wea mala ¿Dónde está la jungla? Aquí está la derecha Quick, quick, quick Quick, 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 quick Tiene que ser, quick, quick Quick, quick, quick Quick Creo que era light Me salió Godly Ah, pero esto no, mejora la velocidad Unhappy ¿Legendaria o qué? Damaged Dangerous ¿Está hasta la verdad, macho? Demonic Deadly Ah, está Deadly, ya Tiene da 14 de velocidad Está bien, sí Ahora Voy a ponerla en un Y no la mejorarla Ah, es verdad que eso me recuerda Que hay gente en los comentarios de YouTube Que aún no tiene idea Que la 1.4 Se atrasó para 2020 Así que Quiero que sepan ahora Que Se atrasó para 2020 Eso Mejor canal de noticias de terroría de Latinoamérica ¿Está bien, po? ¿Está bien, sí? Sí, ya se sabía, de hecho ¿Dónde, conche, tu madre? Están todos los items frame Que dejé en la casa, weón Eh ¿Aca? ¿Dónde? ¡No los veo puestos! That's all it Not Gracias De nada Primero lo voy a dejar ahí Tú no lo vas a sacar nunca más la vida Si no te agarra pataya El Journey End saldrá en En 4.021 Oh 4.021, po, bueno Sí Si, la 1.4 Se atrasó para 2020 O sea, este año Pero ¿Cuánto se irá A ver ¿Cuánto se irá a atrasar? Porque si decían Que le iban a tener lista Para 2019 Era como que Ya estaba prácticamente lista Y que estaban Estaban puliendo, ¿cierto? O sea, eso es lo que me da No, no necesariamente Eso es lo que me da O sea, a entender a mí Pero ya bueno Probablemente lo hicieron Para calmar las tetas De sus jugadores, weón Pero quizás ni siquiera Estaban avanzando Con la wea actualización Y probablemente La tenían como a un cuarto Así que quizás Probablemente la tengan Para mediados de año Del 2020 Como en junio o julio Recién No sé Es que Según el trailer Se veía como Ah Ok Todo esto ya está Y Es como No estoy seguro De verdad Pero Pero si han habido Otros juegos Que acuérdate que Ha salido el trailer Como que muestran La jugabilidad así Terrible y bonita Que el juego Está terrible Listo la wea Y se demoran Como 5 años más En salir Ya, pero este es un partido Un juego que está Prácticamente listo Ya, pero quizás Quieren hacer la media wea Pues imagínate Que el modo maestro Tienen que Tienen que mejorar Toda la inteligencia artificial De los monos Y Estaban más brígidas Pues y se están haciendo Más jefes Tienen que hacer El jefe base Más añadirle la dificultad De experto y maestro Te hace pensar ¿Cómo lo del Calamity Avanzan tan rápido? Porque ellos son maestros Porque estos weenes son tontos Porque esto es una cuestión lógica Relogica Ah 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 Será porque un Bueno, en todo caso El Calamity No tiene para qué gastar en En ¿Cómo se llama? No sé No tiene para qué invertir En Desarrollar para consolas Y esa otra 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 Lares Bueno, sí Eso sí Es cierto ¡Te llevaste mi pico! ¡Sí! Toma, aquí está Ahí está Ahí arriba Ahí está Voy a la jungla ¿Ya? Bueno Yo te sigo al tiro Voy a mejorar un poquito La picacha Y voy al toque Déjame ver Que me salve con un poquito De velocidad Ya nomás La hueá común Por la chuta Oh Cuánto rato nos demorábamos En 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 rompernos Me derruzo tu respuesta ¡Sí! Ah Esta me salió Ya Voy Voy para Voy para La fe Le acompaña El herrero Ya Estoy acá El copitulo obligatorio Minando clorofitens Clorofita, clorofita, clorofita Deberíamos Hacer una granja de clorofita O sea ¿Cómo se hace eso? Hay que dejar una clorofita En lodo Y se va a ir Esparciando con el tiempo Ya mira Entonces ¿Querías ver algo acá, Carlos? ¿Querías ver algo acá, güey? Sí Ya Espérate Déjame hacer un cortafuego Dejame hacer un cortafuego Dejame ver si es que lo tengo activo Déjame, déjame cachar Controles Ah, está bien Bueno, a ver Vale Ah, ahí está Tantas tortugas, abajo Sí Eso me recuerda No lo puedo hacer, solamente lo puede hacer el líder del servidor En fin Eso me recuerda que... Espera Ya no importa Eso me recuerda que... ¿Cómo se llama? Tenemos... Torto Shell Tenemos caparazones de tortuga en la casa Por si quieres irte así al toque por las armaduras de tortugas en vez de la de cloropita Puede ser perrito Porque a ti tengo que irmele Yo hasta que me quiero agarrar a combo con cualquier güey que se me cruce enfrente así que... También... Por el weapon south y todo eso, entonces... Bacán igual Bacán La buena teoría, concha de tu madre Mira, pillé un ore nuevo Avisium A verla A verle O sea, no es nuevo, lo habíamos pillado antes, pero se pilla muy poco Y con estas güeyas se pueden hacer armaduras brígidas con Avisium de las profundidades Se hace combinándolo con cloropita, creo Mirad los huevos, el conocedor Soy culto, güeya Soy un hombre de clase Luego termináis Rápido, me encima La cagó, ¿no es cierto? Está terrible, güeya Lo otro que podría hacer sería que... ¿Cómo se llama esta güeya? Que... Fruta Que yo mine y tú me defendí ¿Qué pillaste? No Había una fruta de vida, la cual destruí y se desapareció Podría ir a comprarme el set del minero, güey Va a mirar aún más rápido Pa' que sepas que te quiero por ser minero Dale Ya, dame un segundo, espera más Que la verdad es una idea súper huevana porque ya miro lo suficientemente rápido Pero quiero mirar aún más rápido ¿Sabes qué? Ni siquiera sé por qué estoy sacando las otras güeyas de mierda Ya, ya, clorofita, clorofita, clorofita Solo clorofita Solo clorofita Clorofita No entiendo qué ocurrió Nada, es que estoy sacando todo, güeyon ¿Todo, todo, todo? Todo, todo, todo Pero yo quiero clorofita nomás Y me estoy yendo para donde está la otra güeya Y no quiero porque busco allá Y que la clorofita es más importante, pues, güeyon ¿O no? Efectivamente, más importante Efectivamente Entonces, entonces hay que irse por la clorofita Y no por otra güeya Entonces no nos podemos dar el lujo de distraernos Así buscarlo ¿Cómo llama este capítulo? El conchetumare Pero es un buen nombre Yo encuentro un buen nombre No voy a ponerle clorofita, clorofita, clorofita Voy a ponerle maconjuleado también Estaba pensando en el F Estaba pensando en el F Es un papá con 40 kilos de coca O también estaba pensando en ponerle Carlos, no usa tu pene Amos terriblemente fuera de contexto Sí, y yo creo que en ambos casos Te demonetizarían el video Porque eso es entendible Y con razón Y con razón, sí Yo te demonetizaría el video Yo personalmente Yo personalmente No siendo de YouTube Yo te demonetizaría el video Mandaría Sí, en caso de que no te lo desmonetizaran Mandaría yo un correo a YouTube Para que te lo desmonetizan Sí, yo te reportaría el video Sí, yo te reportaría el video Yo reportaría Sí, para Igual estoy sacando harta Pero más o menos harta Pero más o menos poca igual ¿Cachai? Es que no hay nada Es que no hay nada Nada de clorofita Pues bueno Sí, es lo que están tratando de decir No hay nada Hay mineral De la Pero si dejamos Harta clorofita Se producirá el doble Que si dejáis solamente un cubito Eh, que la idea Se va a ir esparciando Así que La idea es poner Un mineral En varias partes Si me entiendes Así como poner varios cuadrados De lodo Así medianamente grandes Y adentro Una clorofita Ya Pero la idea es que O sea, de todas formas Aunque sea una granja Aunque sea una granja Es bastante Lenta Lenta Inoperante 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 Loco Pille Pille Abyssium Necesitamos el Abyssium Que las armaduras del mundo Están malas Están malas Están malas Están malas ¿Qué cosa? Un mineral de Ehhh Y Y Trium Ah, no También se pueden Ah, no Con el de Incinerite Y con el de Abyssium Se pueden hacer cosas lindas Porque después se upgradean Los minerales Se hace de 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 Abyssium De las profundidades Y Incinerite En quemante Ok No, pero ambos minerales Se pueden Se pueden upgradear Eso es lo que trato de decir Estoy tratando de salvarte tu vida Pero tú no me dejás ahí Tú no querís mi ayuda No puedo ayudar Que si no la quieres Mira ahí pille más Abyssium Pam 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 Para Pam 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 Loco, que el ataque no se puede hacer nada más con Sky en Pamium Bueno, era el mejor ore del mundo Tenía el mejor nombre Inventado Si El mejor nombre inventado Lástima que nadie le dio Nadie lo toco Nadie dio la oportunidad que se merecía Exacto Como el culiao weón Vale callampa Lo único weón que me gusta Vale callamp Vale callamp Vale callamp Vale callamp A ver ¿Cuánto de clorofita tengo weón? ¿Cuánto de clorofita tengo weón? ¿Cuánto era de...? No, no, era el 350 ¿324? Si parece no recuerdo 324 parece que sí Va por ahí No estoy seguro perrito Pero ahí no va con... Es que aparte esa isla que yo quiero Yo quiero... Quiero... Hola Yo te quiero Yo quiero la armadura de tortuga con el casco de clorofite Para terrible defensa Para terrible defensa Ya que no puedo tener la armadura del... Del... ¿Cómo se llama? Del... Del paladín Ah ya Porque este no es el thorium ¿Vos querís irte así como a tope de pura defensa? Igual, igual que en el otro nomás, pues Para hacer la corte que me focusen a mi Y ya que me estoy focuseando igual Eh... ¿Mejor hacerlo bien? Pues bueno, ¿caché? ¿O no? Es muy estúpido lo que estoy diciendo Loco, hay un método para poder matar la plantera Que podría probar ahora Porque nunca lo hacemos Que se trata de acumular defensa Regeneración de vida Y quedarse en una esquina Pegando con el... ¡Puah! ¡Petido! ¿Cuál es ese? El que deja caer los mímicos de la corrupción O sea, del carmesí Ese que... Ese que... Te arregla rápido Pero tiene un rango asqueroso Ah... No ¿No lo cachas? Mmm... Tengo uno en la casa Loco, estas cosas... Casi me mato Casi me mato Me lo tenéis que mostrar Dale Creo que ya tengo para hacerme la armadura de claropite ¿Cuántas tienes? Ahhhh... 356 Uff Men De ore Te ha ido mucho mejor que a mí Es que estoy mirando como hueonado por todas partes Literal que saque como luca de ore de... De iron entonces está lo mismo A ver si es que es de noche para ir a matar al destructor weón Y sacar más platita Yo tengo doscientos ochenta... O sea, doscientos sesenta y ocho de ore Me falta Me falta Me falta calle Qué guacho Eh... ¿Ya me voy a hacer la armadura entonces? Por favor, ya que estáis juntando y no necesitáis de mi ayuda la voy a hacer Oh, ¿qué es esto? No lo sé ¿De dónde? Dumite mining láser ¿De dónde? ¿Quién? ¿En qué poder tiene 150 mil millones? Nah, una mierda Necesito hacer las barras De clorofita Un arroz Ya me alcanzo para 62 barras Buenas, una armadura y media No, mentira Te da muchas casas para armadura o lo que quieras En el cofre, o sea, en la cosa del Magic Storage Están los caparazones de tortugas, creo Está bien, perrelo Me sobraron 8 barras de clorofita ¡Rico! ¡Ah, yo tengo balas de madura completa! ¿Con la que te estoy ofreciendo? No Pero lo que nos sobre nos va a servir para barras de clorofita ¿Qué? ¿Qué mierda es esto? Ah, está bien ¿Esto es del Vanilla, creo? ¿O no? Ah, no, sí Ya mi guacho Ahí tenía 835 barras más Y ahora tengo 86 de defensa Vamos por esa 148.572 ¿Cuánto por rato me voy a usar esta armadura? Porque matamos a plantera al golem y después la puedo gradear a la escarabajo, ¿no? ¿Qué momento podemos hacer el evento de Eternia? ¿Cuál? Para sacar la pechera del Valhalla Después del golem Después del golem, ok, ok, ok ¿Por qué quieres la pechera del Valhalla? Tiro la pechera del Valhalla Y... ¿Por qué quieres eso en específico? ¿Viste un vídeo? Hmm? No, porque... La he usado antes ¿Qué vídeo...? No, ninguno Ah, ¿el tuyo? No No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Veo los tuyos cuando... Ya, 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 bueno No me siento mal, no me siento mal ¡CÁLETE! Veo los tuyos cuando son como cosas de... De esa hueá de construir cuestiones como la cuesta Me voy Está bien, guachito Igual no tenéis por qué sentirte ofendido No entiendo tu punto Tonto Voy a vender esta mierda Lo que es tan bacante tener el pelo medianamente corto Porque ahora me lo puedo lavar semana por medio como antes Antes tienes que lavarmelo todo el día La gente te va a creer de verdad cuando decís a esa hueá Ya, pero hace dos días me lo lavo Está bien, pero retoce que se ve un libre Antes tengo el pelo tan grasoso Es como Es como Ataku Ya, querí insultar a alguien más hueón De paso Amor, ¿quieres más? Aceite para tu ensalada Y se estruja el pelo Juliado cerdo hueón ¿Qué eres cerdo, Carlos? ¿Cómo estás? 10 de defensa, 12 de defensa Melekrit chance, Melekrit chance Oh, la hueá buena conche de tu madre Me cago en la perra que me va Me voy a hacer la armadura de cloro, ¿no píjense? Cloro La armadura de cloro La armadura de cloro Melekrit, la hueá mala El cual era el rango Este, este mismísimo El mismísimo La hueá mala, hueón ¿Qué pasó? La hueá mala, Carlos La hueá mala ¿Vas a subir una serie de Starbomb? Me acuerdo que hicimos una serie de Starbomb Al stream, Polo Y nunca la subimos al canal de YouTube De Mr. Carlos Pero es time for a comerción Y no la terminamos XB XT No la terminamos Va para esos proyectos Que hay que terminar algún día Sí, hoy es una vez Hoy día vi una Una auto con flaca XB Eso ¿Un auto con qué? Con la patente Que decía XB Está bien Eso nomás Eso es lo más interesante Que me ha pasado hoy día Los perros comenzaron a ladrar Grita, Carlos Libéralo Libéralo Most Metal Scream ¿Has visto ese video? Del grito más Metal ¿Has visto ese video? ¿Has visto ese video? Del grito más Metal Pan con vidrio Pan con vidrio dicen Pan con vidrio dicen Loco estoy chato de todo el mundo ¿Quieres ir a matar al Duke Fission? Intentar Ya dame un segundo Perrito Me dame un segundo Por favor Dame un segundo Carlos para de darle Pan con vidrio A los perros Tira el pan con vidrio F ¿Qué hiciste? ¿Qué hice yo? ¿De qué? Ahora me están diciendo En los comentarios Que le tiran con vidrio A los perros No Eso es malo Eso es malo Esto compre el compre Y domina a ese tipo Es un visionario Un visionario total Un visionario Maravilloso Voy a esperar Que salga de 10 Para invocar al Al duque Por mientras ¿Qué puedo farmear? Por mientras Más clorofita Ya que no hace falta Cierto Para balas de clorofitas Y pues Ya Perrito Tengo 170 defensa ahora Ah Discúlpame ¿Qué? Tengo 170 defensa ahora Ponte el Oh Ponte el caparazón de tortuga Para cuando te baje la vida A la mitad Te reduzca el daño A 50% Bro Bro momento ¿Cómo conseguiste Tanta defensa? Puse Le compré al mago La Bueno puse un hack Que me da defensa Le compré al mago La hueá De los cubos Esos que dan Los cubos épicos Esa hueá Deliver more modifiers Los cubitos dovidú Sí Esa hueá Deliver more modifiers Que Los cubos que te dan Stack legendarios Cada vez que los usáis Cuestan como 5 de oro Cada uno Una hueá cara Pero bueno ¿Cómo que? Espera ¿Cómo que estás usando hack? Explícate ¿Qué? ¿Cómo que hack? ¿Cómo que hack? ¿Cómo que hack? Los hack son Para perdedores Bueno Déjame decirte Que con orgullo Soy un perdedor ¿Qué es esto? El X-T-Shirt ¿Un arma? El Top R3 se suscribió Con Twitch Prime Buena perrito Gracias Gracias guachito Te queremos Te queremos mucho Perrito Muchas gracias No como usted Gente del YouTube Yo te digo la misma hueá Perdón Que mentira Es broma cabrón No se hagan No se hagan Problemas por nada Igual Al F Te agrava La gente del YouTube Ya de Ya de ¿Usted no puede usar Mi 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 ¿Cuántas gano Sigamos. ¿Qué hueá te pasó? Me apareció el destructor por abajo. Me pegó en las patas y morí. Te pegó en las patas. Me pegó en el callo. ¿Dónde está la bolsa de este conchetumare por qué no me la dio? El mono culiao. Spawneado dentro de la casa. El tonto conchetumare. Me cago en tu mamá. Ojalá. Es que me lo quiero pitar al tiro y farmearlo. Ahí está. ¿Qué pasa ahí? No lo maté tan rápido, perrito. Antes de ayer lo maté muy rápido. ¿Habría sido eso? ¿Es lo que se echó el juego? En volada, ¿te imagináis? A ver, prueba. F se pitea al destructor tan rápido que se pitea el juego. El mismo juego. Lo que está intentando grachear el juego. No. ¿No? ¿Qué? ¿Por qué harías? No, no. ¿Qué te dijo? A ver. No, no. No pasa nada. No. Tengo yo el... La cosa para que me... Ah, ya. Focuse. Ah, ya. Lo mataste antes de que apareciera el barriga. Luego en cuenta compraste... Me quedando. ¿Dónde chucha salió? Ahí está. No alcance a llegar el perrito. Me cara cuando spawne a arreglar, por el weón lo detesto. Odio el destructor. Me queda uno. Crachea este mundo, por favor. Ah, spawne debajo de la tierra. Que me era el pozo más grande, weón. Me quedo mula, weón. No me deja probar experimentos para crachear el mod y no tengo que jugar más este mod. Tampoco es tan mal el mod. Nah, si está súper entretenido, weón. Pero es que prefiero otro. Prefiero Calamity, sinceramente. Que... Tienes que aceptar su derrota. Tienes que aceptar. Tienes que aceptar. Hola. Hola. Estoy bien, si. ¿Tenías armadura de los creadores? Si, me dio esto, mira. Mirame. Ah, buenas. Soy un Power Ranger. Buenas, ya. ¿Quieres matar al... Creo que... Creo que ya es de día, ¿no? Vamos a matar a... ¿Quieres pegarle un guate al... Toma, aquí tengo... Hice unas pocas balas de clorofita para ti. Tú te caes en una esquina y... Lo pegas ahí mientras yo... Lo esquivo como un dios. Pero, weón, tengo 170 de defensa. Entonces, ponte esta para que te focuse a ti. Oh, gracias. Puta, pero me voy a quitar la defensa de todas mis weas. A buscar los culiados. Ya, espérame. Oh. Segundo, eh... Box. Luego tenía el... Una... Una máscara de... Demonio... Oni... ¿Cómo se llame? Sí, we... Oni. Oni. Oni-chan. ¿Por qué los dos llegamos los mismos, weón? ¿Qué nos pasa en la cabeza? Porque somos... Tenemos una mente tan... Pequeña. La verdad, eso es una buena explicación. De que tenemos el cerebro tan chico, weón, de que... Que no podemos pensar otra cuestión distinta. Se nos ocurren las cosas más... Insípidas. Vuelta. Mira, está ahí. Ah... ¿Dónde la chica fiestera está? ¿Existe? Ahí está. Existe. Existe. Recuerden dónde están las cajas culiadas que yo dejé por aquí? Cajitas. Cajitas. No tengo idea, pero no tengo idea de cómo van a salir las yo, así que... No las toco. No, no, no se hacen, se compran... Mira, ven para acá conchetomare, ven. No, no, porfa... Es que... Después, cuando terminemos el video, el stream... Porque creo que ya lo explicaste en un video, así que para que no repetirlo... Y que... Para aprovechar el día, pues... Carpe Diem. Carpe Diem, pues F. Carpe Diem. No significa eso, pero bueno. Eh... ¿Carpe Diem no le aprovecha el día? No. ¿No? No. ¿Qué era entonces? No sé. ¿Qué significaba Carpe Diem? No, no, no voy a discutir contigo porque vais a estar equivocados, digáis lo que digáis. Es culiao pesado. Bueno dios, soy... Yo en un debate, no cállense, ustedes están en ellos... Yo no. Ustedes están mal, ustedes están mal. ¿Por qué? No tengo idea. Ustedes están mal menos yo. Todos, 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 menos yo. Si. Ya, déjame... Anda para el océano mientras. Espera, déjame buscar un... Puente cantar bajo del mar. Déjame buscar un poco de miel Hola, tengo miel Buena, berrito ¿Para qué querías buscar miel? Para echar en las patas Sí, para echar en las patas y tener regeneración de vida extra ¿Podría ir a hacerte unas fogatas para poner en la arena del duque? ¿No? Por favor, F Ya, déme un segundito, berrito Ya, ay, este es también No, pero la hueá La tuya, la tuya La pura Ya, damos segundos Ay Siete defensas Crítico O uh Pupupupupupupupupupupu Pa 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 Uma, ma, 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 o Pa pa Me conviene, damos un ¡Aguera Birch! Por favor Por favor, damos un segundo . Vale, dale ¿Quién me da la hueá que quiero? x10 las botas, por las botas las voy a reemplazar si por las botas si eso, vamos viva si eso, vamos viva ¿Qué querías que hicieras? Fogata No, patasculia Dijiste patas Fogata Que venden las cuestiones de la arena También venden las linternas de corazón y todas esas cuestiones ¿Para qué malgastar mi tiempo si puedo comprarlas? ¿Por qué Carlos? Explícamelo No llevé la caña ¿Por qué he de hacerlo? Arena Shop Hay bloques de miel Hay fogatas Voy a comprar unas 5 Hay Heart Lantern Voy a comprar unas 5 también Hay Star in a Bottle Voy a comprar 5 también Y voy a comprar una Ammo Box Y también voy a comprar una... no me alcanza con nada Voy al océano entonces Póngale perrito Ah claro, mi Mega Shark se me olvidó ¿Tú que es Mega Shark? Yes Mi Mega Shark se llama, ¿no es cierto? Si Mega 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 tiburón Saquen su Mega tiburón Ah... 7 Ya Ya perrito, vamos Vamos a darle, vamos A darle Vamos, vamos Sí, dame un segundo Déjame, déjame perrito Pues ya puse unas pocas linternas Ah, ya perrito, ya perfecto Me voy a poner una huella aquí al lado Y ya Ya me guacho Veamos si lo podemos parar Me estoy ahogando, sí Esto está como mal Mal aquí Me ahogo en la miel No, pues sí La idea es que... Es que saltes Para... Para... Eh... Reiniciar el buff No, va a saltar es para hueones Ah, ya bueno Pucha, ya va a ver Cuidado, cuidado Cuidado, sale Móvete Ya bueno, ya me muevo Ya, ya, ya Ya, ya Ya Ahí Ahí no me ahogo Ya, buena Buena Entonces, yo me afirmo un ganchito aquí Ahora tengo 173 de defensa Y ahora tengo 177 Invocate al pescabón nomás Eh... Cuando quiera ver vida, cuando quiera, chipe, 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 chipe ¿Pero déjame tomarme los buffs para recuperar vida? Ya, póngale... Ay no, no tengo los buffs para... ¿No tienes pociones? Qué weón se me olvidó Bueno, no importa vos dalo Ah no, pero déjame, la voy a ir a comprar ligero, dame un segundo Si el... 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 Está aquí mismo Combinaciones Eh... Poción de tanque, ¿Dónde está? Dinero Combinación de tanque Ya, eh... Con una nomás, está bien, ya ¿Dónde? Tomar está la M, weón Se me apagó la luz Ah... Se te apagó la luz Se... Se te apagó la tele Sí Ya, perrito Invócalo, para no gastarme la fusión al toque Debería... ¿Qué me puedo usar en mi hall, NIR? No sé 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 Si quieres sacate el ítem para que te siga ¿Por qué? No, pero, weón ¿Veís que me está haciendo daño este culiado? Sí, pero es que tú tienes las... Las balas de gorrofita ahí Ah, ya, pero toma, toma, po, weón Toma ¿Lo recogiste? Sí Ya, listo Pues dale Me hace de daño este conchero, weón ¿En serio? ¿Cómo... cómo acumulaste tanta defensa? Even more modifiers Ok, ya tenéis razón Está roto, semos ya No lo vamos a usar ¿Para el calamity? Para el calamity, sí Para el calamity Para acá sí Para acá sí lo vamos a usar Yo voy a terminar esta serie con 300 de defensa, weón Creo que ya pasó esto con el thorium Acumulaste tanta defensa que... Nada hacía nada ¿Te acordáis? Está bien, weón Sí, o cuando me ha tomado al mudlord Me quedé parado Sí, estoy parado La historia se repite La historia se repite La historia se repite Excepto con el calamity Ahí voy a tener que esquivar Se los prometo, weón Ahí voy a esquivar Está bien, sí, berrito No, pero igual me ha quitado 100 de vida en todo este rato Todo este rato Ya, pero hay tanqueados literalmente todos los hits Hay que hacerse, tiene que hacerse Ya, mira, es igual me quito 200, weón Igual me está que me mato a este culiá Estás quieto Vente el... A la miel No, así va Lo matamos, weón Para que te regeneres Algo que te quedan sin... Ah, es verdad que... Es verdad que... Tengo, weón, para regenerarme Déjame irme caminando A la miel Me voy a morir Me morí Logró su cometido ¿Viste que...? ¿Viste que no estoy tan roto, weón? que no te mate mucho buen rey, en 10 segundos más ah, está ahí subiendo, un total me quedan dos lugares todos cagones le daño tres, buena berrito buena berrito good job, good job good job ven, te dio la bolsa donde está mi bolsa por ahí estaba buena alas oh oh cosas de fishrun escamas de fishrun huele a pescado muerto y a victoria mira soy soy la hueona que te gusta a ti ¿toy late? jajajaja no, ¿cómo se llama esa hueona? acabo de decir algo tan virgen wait, wait, wait fishrun scale? si, por eso me dio escamas de fishrun dice da una armadura de de todo y de no, 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 no y de magia dice los enemigos son o sea, te atacan menos ¿me la puedo hacer? ochenta sí, obvio, toma ¿cuánto necesitas? me faltan diez o sea, nueve y, toma, aquí tenéis dieciséis ya no va lindo, mi niño ¿y ahora qué? terminamos capítulo aquí EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO en la próxima edición en la próxima edición llegáis todos todos mamadísimos por querer ir bacán, weón leviatán la próxima edición de Terraria con Merquén Terraria con Merquén Terraria con Merquén una serie ya se llamó así una serie ya se llamó así si, por eso, Terraria con Merquén Merquén Loco, mira, tengo una mandíbula terriblemente grande ¿Tiene una mandíbula terriblemente pronunciada? es ese mismo, mira ¿cuán chucha está ahí? mirá mi mandíbula ¿Dónde está mi chavo? Loco, ¿es idea mía o esta armadura es terrible poco...? ah, no ¿Poco qué? Loco, eh, cuando me subo el... a la montura se ve muy borrosa pero cuando me salgo es como... what? es como... muy crispy pero borrosa, crispy borrosa, crispy ¿queda de bonus la armadura? déjame ver Llegar a menos de la mitad de vida multiplica tu velocidad de movimiento, daño de rango y daño mágico en un 50% ¿50? sí, 50% sí, 50% esto voy a llevarlo así o así con el caparazón de tortuga el mío combo ay, el mío combo, qué bueno y el duque me dio esta armadura justo es una cosa mágica la cuestión rica está bien, sí, derrero esta va a ser mi nueva forma de viajar pero no sirve porque tengo porcentaje de esquiva y me quedo estancado en la muralla ¿ya vamos, Carlito? vamos, Efe suffering from success ahora sí vamos, Efe es hora de irse de YouTube de YouTube, de YouTube y puede que de Twitch también, no tengo idea pero nos vemos gente que estén súper bien nos vemos gente de YouTube chau 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 fue un capítulo productivo fue un capítulo súper productivo ¿ya terminaste? ah sí, ahora sí ah buena perrito ya buena cabros, ¿cómo estamos? ¿cómo estamos cabros? ¿cómo le ha tratado el día? hemos estado grabando por cuarenta cuarenta y ocho minutos ¿duró el video? no, no tanto cuarenta y nueve otra vez hemos estado grabando por hora y media bueno, así que no es la gran cosa, sinceramente loco, dijeron que matamos al conejo rajá al conejo rajá el conejo rajá se hace con intentemos matarlo o sea, no lo vamos a matar ni cagando pero veámoslo ya, veámoslo podemos haberlo hecho en video pero ya, bueno matemos ahora no, pero si queréis grabar otro video podemos verlo no, no quiero, no quiero yo tengo energías yo no yo estoy destruido pude con vidrio temporada 7 pude con vidrio pude con vidrio pude con vidrio pude con vidrio pero déjame, voy a buscar un loco, ¿entretenes a la gente mientras le voy a buscar un poco de hielo? ya ven pa' acá donde estoy yo, ven eeehhh va para allá? si, ven pa' acá para defenderte mientras te atacan weahs pa' que sea me entretenido invoco este evento pa' que me no mentira Ya vaya nomás Ya vaya nomás Buena cabros ¿Cómo estamos? Loco me escucho Ah no ya no Buena Cat se dice Pure con tierra Jesús Jesús RGM Buena Carlos Mister directo No YouTube Al habla Buena huachito Alcohol con vidrio Dice huevo duro Cabros voy a invocar Al conejo Raja Mientras no está Carlos A ver cómo es Solamente para apoyarlo después Ah si lo matamos Puta la hueá Creo que debería dejar Que me mate Ahí está el conejo Raja Pues cabros Que el Carlos no lo vea Voy a hacer que nos maten antes Para que no lo vea Pero ustedes lo vieron Lo vieron Ustedes cabros Lo vieron Fallaste Si Acabo de jugar Y veo que fallaste Completamente En defenderme ¿Qué pasó? ¿Me troleaste? ¿Me han troleado? No, no pasó nada Güerrito Solamente la gente Lo sabrá Lo derritió ¿Y invocaste al conejo? No Hoy día va a ser una noche Terrible Van a llegar los gemelos No, nos puse lava en las patas Si era eso No Aquí sale La cara de Mr. Tarro Fue destrozada Por el conejo Raja El chat miente Yo hackeé tu computador Nada que ver Estoy leyendo la tumba Que está acá Por eso Yo hackeé tu computador Y escribí eso Que está ahí ¿En serio? Si, güey Esas cosas pasan ¿Tú no sabías? No sabía Esas güeyas pasan, Carlos Culeados sapos Exposed Igual no lo veo Así quedó lo mismo Oh, mira aquí esta güeya Electricity Electricity chart Ah, esto es lo que me dijiste Quedaba linda la güeya Ah, magic damage Oh, podría ser esta cagá Con la cagá Ah, ok Llegaron estos de mierda Ya, vamos Los buenísimos Los buenísimos de mierda Ya Ya me voy a caer aquí Vamos a sacarle la chucha No más, Carlos Güeya, nací caleta Daño Qué mierda Loco, la armadura Está terrible, apulenta Guau Loco Lo está derritiendo, Carlos Qué güeya Una buena decisión Buena buena Ya, el que próximamos capítulo Vamos a matar Si o si A Blantera Y a Golem Y quizás al justista Oh, ho, ho Vos decís Igual podríamos terminar rápido Y hacer la hora Y hacer un capítulo De 10 minutos Matando a esas 3 güeyas Y nos movamos Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Ya, po Hagamos un capítulo De 10 minutos Matando a esas güeyas Y nos vamos ¿Te parece? O vos querís Vos realmente No quieres jugar más Yo quiero jugar No, güeya Es que tengo ganas De jugar al Calamity Si te soy sincero Pucha, yo igual Eso es lo que me pasa Sí, güeya Me gusta mucho el mod Pero prefiero el Calamity Y estábamos jugando Este para probarlo Y lo probamos Y está entretenido Pero Insisto Sí, insisto en mi punto Insisto en mi punto El Katsu dice Capítulo Express Sí, yo digo lo mismo El Ronald Eimer Dice La pelea con los gemelos Se basa en A los otros Básicamente El Ufmen 7U7 Frase del F Podía hacer esta cagada Con esta cagada Loco sabio Está bien ¿Cuánta sabiduría En un solo Cocainómano? El driver dice ¡Hay que terminar el mod! Hay que terminar el mod Por perrito Hay que terminar el mod Por eso piensa que Después de Por eso te digo El capítulo Express Porque piensa que Después de esas weas Tenemos que matar al Moon Lord Y después del Moon Lord Vienen otros Cuatro jefes Y después viene el Conejo Arrajada De un palo de vida Entonces ¿Vos querés jugar Destiny En el próximo stream? ¿Te caché? No No, no, no No, 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 no No, usted está loquito Caleto Usted está loquito Oh, que chido madre Que se me juegue Se me juegue algo Se me juegue algo O si querés Nos vamos y Y lo hacemos El miércoles No, 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 no Parte de mi ¿Y le hacemos capítulos De larga duración? Parte Eh No es que parte de mi Quiere hacerlo el El miércoles Para intentar Rustear la mayor cantidad De cosas que podamos Porque literal Literal Podríamos hacer el Además Porque vamos Ahora estamos Como un demon Muy de perro Ya Totalmente Ya, bueno, sí Sí, sí, ya Pero de dos formas El próximo video El miércoles Podríamos hacer Literal Podríamos matarlo Entera Muy fácil Con Con este setup Yep El matar FaceTron fue una buena idea Yo te tanqueo Y la hueá Y después Vos hacía esa hueá Con esa hueá Vos caché Sí, vos ¿Y cuánta ¿Cuál es tu armadura actual? Mi armadura actual Es la de cloro La máscara de clorofita Con la pechera y botas De la tortuga Y tengo 177 de defensa Ya, pues Podríamos hacer lo siguiente Podríamos ir a Podríamos En el próximo video Video Matar al Destructo O sea Plantera Golem Cultista Y un par de pilares Terminamos el video Y nos podremos formear El evento de Eternia Para poder Sacarte la pechera Del Valhalla Bueno, ya ¿Te parece? Let's go Let's go Y voy a ver Si me meto Solo en este mundo Para hacer un terreno Plano Plano, plano, plano Para el VILAN Planito, plano, plano, plano Porque está como Está como feíto Está bien Está como feíto Me entendí Estaba terrible Feo, Carlos Es como pegarle a la mamá Te pasaste Me pasaste Disculpame Es como pegarle a la mamá El día de madre Es como un casino Me pasaste Me pasaste, cabro El Renard Eimer Dice F mata destructores Hasta que se corrompa el mundo Así podrán jugar al Calabit Está bien Si lo subo Sí, sí, sí Sí, está bien Ya, entonces ¿Qué hacemos esto? El Felipe Tejos O sea V Dice Siempre veo tus directos Ay, que lindo Ay, que son lindos, cabro Buena, cabro ¿Cómo estamos? 140 personas me viéndonos Muchas gracias, cabros Vengan en una muy linda tarde Día lunes Plano Igual que mi novia Lemao A quien engaña Estáis muy solteros Por eso estoy acá El Salvatron Dice ¿Qué mod están usando? Nuestro mod principal Es el Ancients Awoken Los mods de lado Los más importantes Son el Vine Miner Vine Miner Vine Miner Barrito Puedes buscar La lista de mods Completa Si vas a cualquier video De esta serie En YouTube Y pones la descripción Ahí están Es que en algunas descripciones Está mal escrito Está mal escrito Disculpa Pero Dime en cuál Y lo arreglo Ya vamos a buscarlo Al toque Si me acuerdo Que había uno Que me dijo Que lo puse mal Y ¿Cómo se llama? Mascartarros Aquí está Voy a poner Mascartarros En las tags Para que Mascartarros Salga a mi canal Está bien Una mala idea El capítulo Se llama Martillo Está entero Oh El micrófono Se escucha de mierda De verdad Se escucha de la mierda Se escucha de la mierda El micrófono Esta cuestión Es impresionante Puerta Uy Se quiere Ah F Nunca puede leer De mi nombre Con vidrio X De Fernax Midorilla Que weón Fernax Midorilla Fernax Midorilla Midorilla Fernan Fernan Ya Llegamos a ese punto En el que En el que En el que No tenemos nada más Que hacer Que tocar Que tocar la guitarra Weón Y cantar Y hablar de la mierda ¿Verdad? Tócate la Ah Tócate la consentía Te escuché Y leí Tócate la corneta ¿Verdad? Oja ¡Jajaja! Está bien ¿Ya vamos Carlito? Mi dislexión Ya verrito Es hora de irse Es hora de irse Porque hoy día Empeszamos más tarde Y andamos de la perra Así que No creo que sea Muy buena idea Que siguiamos Porque si no Mañana O pasado mañana No vamos a tener Ni una Gana De hacer Stream Yo cacho que sí, es que, más encima yo, media hora antes de empezar a streamear, tenía dolor de cabeza, así que, como que se me pasó, como que se me pasó justo cuando empezamos a streamear. Está bien, sí, aparte sí, eso sí, yo cacho que el stream del día miércoles lo vamos a empezar más temprano, porque mis vecinos me van a sacar la chucha, así sigo gritando hasta esta hora. Altas horas de la madrugada. Sí, así que, si queréis, lo empezamos como a las seis y lo terminamos a las nueve, o lo empezamos a las cinco, lo terminamos a las ocho, unas treonitas, pero ahí para gritar hasta a las nueve. Porque para aquellos de ustedes que están en otros países, aquí en Chile actualmente son las cuatro de la mañana. Es verdad. Es verdad. Es verdad, es verdad. Yo, yo, el F, aprobo este mensaje. Ustedes de Argentina, por ejemplo, que hay más lado, puede que ustedes estén a las nueve en su, en su tiempo, pero acaso a las cuatro de la mañana. Cuando el planeta alcanzó su máxima velocidad, que fue el día de ayer, cinco de enero, que es la cagada de los horarios, y Chile se adelantó, se adelantó siete horas en el tiempo. Cinco horas y dos días y medio. Cinco horas y dos días y medio en el tiempo. Así que ahora estamos viendo en el futuro y tengo algo muy importante que decirles. Mira, ahí ese tipo de comentario dijo, confirmo. Hay varios comentarios que están diciendo, confirmo. Son las cuatro de la mañana actualmente. Está bien, está bien. No tienen, no tienen cómo, no tienen cómo decir que no. Muestra, muestra la pantalla, sale cuatro de la mañana. Ponía en Google, orificio de Chile, ya parece cuatro de la mañana. Está bien, siempre reto. Ya, gente, nos vemos el día miércoles, si es que no mañana, si es que nos dan ganas, si no, nos vemos el día miércoles un poquito más temprano. Ahí voy a andar avisando por Instagram para los que siguen en Instagram, y el Carlos va a estar avisando por Discord o por Facebook o por donde chucha se le dé la gana avisar cuando vamos a hacer stream. Sí. Eso. Nos vemos. Compartiría la historia de LF en mi Instagram, pero soy muy boomer como para compartir historias. Está bien, sí. Ya nos vemos, cabros. Que tengan una muy linda noche, que tomen una once muy rica, que sus tecitos están terribles buenos y ojalá que no les dé tanto calor. Nos vemos. Que tengan linda noche. Chao, chao. Bye, bye. Ya, terminamos el capítulo de YouTube. Continúo con el stream. No mentira. Ya, sí. No mentira. Ya, chau, cabros. Espero lo hayan pasado muy bien. Chao, chao. Bye, bye. Chao, chao.